Los diputados se volvieron a equivocar en el nombramiento, con todo respeto para la persona que ya le tomaron protesta, ya está en funciones, pero que realmente no reúne los requisitos del reglamento de la Comisión de los Derechos Humanos y mucho menos por la convocatoria emitida. Él tiene, creo que según son 20 años, impartiendo la materia de los derechos humanos, que no es lo mismo tener la experiencia. Entonces aquí los diputados están violentando la normatividad.